¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, transphobia en la UNAM. Malitzin Chárraga, una mujer trans, fue al baño en el Palacio de Minería que administra la UNAM y personal de vigilancia la sacó diciendo que daba una mala imagen, sobre todo porque se trataba de un congreso internacional. Bueno, qué vergüenza, seguramente en otros países sí se hacen valer los derechos trans y los derechos de todos. La UNAM es la máxima casa de estudios del país, debería velar por los derechos de todos y de todas, pero desde la cúpula, donde el rector es Enrique Graue, pareciera que están conformes en que los derechos sean para unas minorías y no para todos, incluyendo para sus estudiantes, veremos si hay sanciones para el personal del Palacio de Minería allá en la UNAM, que administra la UNAM, este Palacio de Minería, y destacar también que esto genera indignación porque no es la primera vez que observamos este tipo de episodios. Malitzin incluso le mostró su INE al personal de vigilancia, su credencial, que la acredita como mujer y no les importó, el prejuicio ganó, así que estos estereotipos todavía están bastante arraigados de ciertas personas y lamentable que esto lo permita la UNAM que suceda en el Palacio de Minería que administra.